¿Qué tal? Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Soy su amigo Renato Bautista y este es su canal El Arte del Colisionismo. Pues sean muy bienvenidos a esto que es el episodio número 3 de lo que ya es la temporada número 2. Sean muy bienvenidos, pues hoy les dejaré lo que es la cacería en lo que fue La Urrera. La verdad hemos encontrado muy poco surtido en todas las tiendas. Hemos ido a Walmart, pues la verdad muy agotado lo que es el producto en cuanto a Hot Wheels y todas lo que es las piezas de colección. Lo que hemos encontrado pues es un poquito más de maísto. Pero pues sean bienvenidos a este nuevo episodio donde les estaré enseñando pues una cool combi muy especial que pues hice el favor de comprar, de adquirir. Y pues recuerden seguirnos en lo que es Facebook. Estamos como Renato Bautista ya con un poquito más de 2 mil seguidores. Muchas gracias a toda la familia coleccionista pues que se une a Facebook, a TikTok, que ya somos también más de 800 seguidores. Muchas gracias y pues en especial aquí lo que es YouTube son 440 suscriptores. Pues esperemos que siga creciendo este número, que sigan creciendo los canales. Y pues quiero agradecerle muy especialmente a todos los que nos han estado apoyando. Ahora sí que toda la gente nueva. Muchas gracias y pues aquí quédense a ver este nuevo episodio. Muchas gracias. En cuanto a un poquito de surtido aquí en la horredad, tenemos estos modelitos nuevos del Truck Manga. Junto con este cochecito, ahora en color azul, tenemos este Paja Vision, Bison, lo que es la gelatina. Aquí han salido varias variantes, ahora están en color rojo. También es que me llamó la atención. Ahora sí que un T-DOF 2. Y varios. Ahora sí que está muy repetido aquí ya la situación. Hay modelitos que se llaman la atención, pero pues no dejan de ser fantasías. Aquí les muestro algo de un Baja Howlert. Ese ya lo habíamos visto en cajas anteriores. Y pues estamos viendo, bueno, tratando de que encontrar un poquito más de variedad. El Rally. En color blanco con verde. Encontramos otro de los carritos que son los Touch Viper. Así que son carritos que sí llaman mucho la atención, pero se están quedando colgados. Otro de los carritos de fantasía de los Vlog. Hasta se caen de tantos que hay. Seguimos con la búsqueda, esperando encontrar pues algo que valga la pena. Ahora sí que seguimos pues tratando de encontrar cosas, piezas buenas. Pero pues seguimos con lo mismo. Igual este Corvette Grand Sport también se está quedando colgado. Ahora sí que ya es muy común encontrarlo en las tiendas. Y pues como les digo, pues hay muchas piezas que ya están repetidas. Tenemos esta que también se está quedando, la Nissan Patrol. Ahora sí que encontramos de dos, tres piezas por tienda. Tenemos el Deora 3. Ahora en color naranja. Y la cacería de alguien más que está. Es que las dejaron ahí abajo las piezas. Quieren ver por qué no las colgarán. Tenemos el Gotago en color naranja. El Mustang Funny Kart. Ahora sí que está muy bonito el modelito. Pero pues es todo lo que hay en cuanto a Hot Wheels. Un poquito de los 5 pack. Un poco de lo de Matchbox. A ver si que piezas nuevas. Aquí tenemos este que no sé cuál es el frente y cuál es la posición trasera. Muy parecido. Y este como carro de basura. La verdad muy completo. Muy completo. Muy bonito este carro. Un poco de carritos antiguos. Vamos a seguir buscando a ver qué más podemos encontrar por aquí. Aquí tenemos un maísto. Que ahorita es lo que se ve más hurtido. A ver si voy para allá rápidamente. Esto es lo que hay de maísto. Pues bienvenidos a esto que es el episodio número 3, temporada 2. Claro que sí, el gusto de siempre estar aquí con ustedes. Ya me iba a tardar en hacer lo que son los videos. Me he dedicado más a hacer los shorts. Pues ahora sí que pido su apoyo para ver estos videos cortos. Y pues por favor entren directamente a lo que es el canal. Y pues vayan a la sección de shorts. Y vean pues la exhibición de todas las piezas. Que pues me han estado regalando. Ahí las estoy este. Ahora sí que enseñando, promocionando todos los. Los bonitos detalles que han tenido pues conmigo. Al ver que empecé ahora sí que la colección. Y pues ahora sí que nos dejamos ver con esta. 1978 Dodge. Lee L. Red Express Truck. Así que esta camioneta. Pues así que. Que buen modelo. De la línea de. H. Hot Trucks. Tenemos que es la. La pieza 5 de 10. Y pues esta. Pues buena combinación. En cuanto es el color. A este verde. Verde militar. Dice luego la gente. Los he escuchado que dicen. Bien. Pues tenemos un bonito detalle. Ahí en cuanto. Pues a la. A la producción de esta. Camioneta. Pues ya que trae lo que es. Bien detallada. Lo que es la. La tapa trasera. Al igual que la. La salpicadera. La salpicadera que. Que dice ahí. Goodyear. De hecho. Tiene. Que es una. Super. Bueno. Es treshejón esta. Que creen que hasta ahorita. Me estoy dando cuenta que. Que ahí trae su. Su marca de. De baja producción. Y lo que es. La flamita. Aquí en. Ahora si que ahí se alcanza a ver. En la salpicadera. La verdad. No me había percatado con esta. Ahorita. Ya me. Pues me dio mucho gusto. La. De emoción. De haber adquirido esta pieza. Sin saber que era una treshejón. Dice que es del. 2020. Así que aquí podemos ver el. El arroba. 2020. 2020. Mattel. Que es la. La licencia. Y pues doblemente gusto. De presentarles lo que es esta. Esta pieza. Como ahorita les. Les menciono. Me voy dando cuenta. Que es un. Un treshejón. Esta. Esta camioneta. Y pues ya hasta me quedé sin palabras. Pero pues. Ahora si que un bonito modelo. En cuanto a lo que es. Los postes aquí de. De lo que es la. La caja de esta. De esta camionetita. En color verde. Como les mencionaba. Así que trae la. La mención aquí. Aquí el tampo de. De lo que es Hot Wheels. Y lo que es. Este. Woody. Aquí en la. En la salpicadera trasera. Por la que viene. Muy muy abultada. Lo que era. Pues los modelos. De. De antes. Como les menciono. Pues este es 1978. La parrilla. Si. Si viene muy bien. Detallada. En cuanto. Al diseño. Pero en color. Pues como que si les faltó. Un poquito. En cuanto a los faros. Haberles puesto. Pues un colorcito. Pues más llamativo. En cuanto a los rindos. Pues también podemos ver. Que este. Que pues son. Son modelos diferentes. De llantas. A lo que veníamos manejando. En cuanto a otros. Este modelos. La verdad. Si está. Muy bien. Y pues la verdad. Muy emocionado. Por ahorita. Darme cuenta. Que. Que tengo. Un. Un trecejón. Pero. Pues ahora si que no. No. La compré. Sin saberlo. Y pues aquí se los dejo. Ahora si que es de la. De la colección. Un momento modelo. De esta. Camioneta. Dodge. 1978. Y pues la siguiente pieza. Ahora si que. Es una. Pieza muy especial. Ya que. En. En una festividad. No recuerdo cual. Mi. Mi madre. Me. Me regaló dinero. Ahora si que me dice. Ahí para que te compres. Lo que tú quieras. Y pues que creen. Que con ese dinerito. Pues tuve la oportunidad. De. De comprarme esto. Que es una. Cool combi. Pues que de la línea. De HW City. En esta ocasión. Pues no. No manejan. El número. De mini. Colecciones. Como lo habían. Presentado. Ya actualmente. Tenemos que esta. Pieza es del 2013. La verdad. A mi. Se me hacen unas piezas. Muy coleccionables. Muy difíciles. De adquirir. Colgadas. Ya que. Pues no. No muy fácilmente. Se. Se pueden conseguir. Esta la conseguí. En lo que es. El tianguis. De. Cuauhtitlán. Iscali. Así que. En los. En los tianguis. De los días lunes. Pues a este. Ahí tuve la oportunidad. De encontrarme. Con. Con esta. Con esta. La cool combi. Que en si. Pues tengo. Muy pocas. Cool combis. Pero. Pues esta. Es doblemente especial. Pues ahora si que. Por les digo. La. Pues la cantidad. De. De coleccionistas. Que se dedican. A juntar. Estas piezas. Y pues yo. Muy agradecido. Con. Con mi madre. Pues ahora si que. Por el detalle. Siempre ha tratado. De. De consentir. A sus hijos. Y pues. Pues nosotros. Muy agradecidos. Con su apoyo. Y con sus. Este. Intenciones. Y pues aquí. Les dejo esto. Que es este. Este. Podría decir que. Un regalo indirecto. En cuanto. Pues a ella. Que me regaló. Y. Pues. Quiero mandar. Un especial saludo. A los nuevos suscriptores. A los canales amigos. Ahora si que. Directamente. De la ciudad de México. Pues se. Se une. A nosotros. El canal de. G.C. Wills. Custom. Pero si que. Un saludo muy. Muy afectuoso. Para él. Y otro. Muy. Especial. Ahora si que. Por. Por ser suscriptores. Es este. Del extranjero. De fuera de aquí. De la república mexicana. Pues al otro canal. El coleccionista. Ochentoso. Así que. Ellos dos. Pues son los. Los canales amigos. Que se unen aquí. A este. Su arte del coleccionismo. Y pues. Muy agradecido. Ahora si que. Con todos. Les recuerdo. Pues a los que. Son ganadores del sorteo. Pues que se reporten. Para saber. En donde les vamos a entregar. Lo que son sus piezas. O a donde las mandamos. Ahora si que ya estamos con. HW. Y Match. En movimiento. Pues él ya. Ya se reportó. Que. Que fue el feliz ganador. De las dos piezas. En este sorteo. De los 400 suscriptores. Y pues ahora si que. A Jorge Bautista. Alicia López. Laura Martínez. Pues ahora si que. Pues ellos también ya. Ya están reportados. Ya para. Ya están listos. Para recibir sus premios. Muchas gracias. Por su apoyo. Y pues ahora vamos. Con lo que son los. Los. 500 suscriptores. Primero Dios. Estaremos llegando. Pues muy pronto. A lo que es. Esa. Esa meta. Y pues ya estaremos. Haciendo. Pues otro. Otro sorteo. Ahorita. Pues este. Les quiero agradecer. Mucho. Que se sigan suscribiendo. Apoyen ahí. La sección de shorts. Que es lo que. Me he estado dedicando. Más en. En estos tiempos. Porque estoy muy ocupado. Y la reflexión. Del día de hoy. Que dice. Hoy tenemos. Logradas cosas. Que años atrás. Fueron. El. Algún día. Voy a decir. Que todos. Nos hacemos. Metas y propósitos. Para cumplirlos. Y pues. Ojalá. Que. Que a todos. Se les cumplan. Pues. Por mi parte. Es todo. Muchas gracias. Y este. Recuerda. Si eres nuevo. Experimentado. En este arte. Del coleccionismo. Pues te sigo. Te invito. A que sigas aprendiendo. A mi lado. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. En un próximo episodio. En un próximo episodio.